Música 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 Seguimos adelante, seguimos adelante, seguimos adelante, medio pasito a la izquierda, medio Pasito a la izquierda, a la cabeza Cobró un poquito a la derecha Otro, otro Otro más ¡Gracias! 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 ¡Esperar! 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 ¡Ellos de apartarse! Un saludo, un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo. Un saludo. Un saludo, un saludo. 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 Un saludo.